¿Qué hermoso sería vivir en un lugar donde se pueda disfrutar de tantísimas bellezas? Poder conocer desde adentro el corazón de la madre naturaleza. Pescar el mejor momento en familia. Ser de esos aventureros que aprecian la variedad de tanta flora y fauna. Descansar desconectado del mundo. Relajándose y reinventándose. Vivir donde podamos disfrutar de cosechas de trabajo, olor y sabor a ánimo positivo. Ser esa gente que quiere interiorizar, caminar y grabar en su mente el regalo de Dios. O ser de esos locos que quieren llegar para llegar lo más lejos. Conociendo lo más precioso del triburo. ¿Y por qué no? Volverse atrevido para alcanzar y dominar el cielo con la fuerza de un ave. Viendo desde arriba las más de 300 hectáreas de bosque protegido. Aquí en San Rafael de San Pedro. Visita San Pedro y conoce sus bellezas.